Chicos, acá les tengo otro perfume que no está en la revista. Este perfume sale en saldones, en remates y cosas así. Se llama Humor a Rigor. Es un perfume a un detallé de 75 mililitros. Esta es la cajita, es negra. Y el perfume, miren la presentación llamativa y rara, extraña de la ilustración que tiene aquí. Es como si fuera un smoking de hombre, obviamente. Y pues tiene como un corbatín aquí. Es súper raro porque no los había visto así. Pues los otros humores son como solamente las letras y ya. Bueno, este perfume se lanzó en 2014. No nos dice la gota olfativa detalladamente. Nos dice solamente que esta franancia contiene cardamomo y notas amaderadas. Es la información que encontré. Es un perfume bastante antiguo y no está en la revista casi nunca. O sea, yo creo que nunca lo he visto en la revista. Las veces que lo he visto ha sido porque son de remate o porque vienen en la franja del ganamás. Porque una vez sí me lo gané. Este perfume es bastante fuerte. Aux de toliet, 8 a 10 horas de duración. Pero es rico. Sí, tiene, no sé, pero siento que tiene como unas notas dulces al final. Sí, es bastante rico. Me gustó este perfume. No sé si ustedes lo han podido probar. Si lo han podido probar, ya saben, en comentarios abajo. No les tengo mucha información de él. Esto es lo único que encuentro. Pero me parece que es un perfume bastante rico. Yo lo tengo porque estaba en un saldón. Vino con locuras de humor. Y lo aproveché porque estos perfumes de hombres no tenía casi. Y me toqué un poquito de ellos porque estaban súper baratos. Entonces, esto es un producto que se puede vender en 90 mil pesos aproximadamente. Y precio normal de ellos es de 106 o 103, algo así. Pero cuando vienen en promoción, por lo general, están como en 70. Así que uno aproximadamente lo puede vender como en 90 mil pesos. No sé ustedes. Eso es mi percepción. Y pues también teniendo en cuenta que yo lo compré súper barato. O sea que también no tengo por qué estar vendiéndolo tan caro. Bueno, cuéntenme ustedes si han probado este producto y qué tal les ha parecido. ¡Gracias!